Hola, geonáfragos, bienvenidos a la sección de los sismos del mes. Este mes vamos a hacer referencia a los sismos que se han sucedido en este mes de mayo a través de los datos servidos por el portal de geología del Servicio de Geología de los Estados Unidos, el USGS, y como siempre haremos un filtro para los sismos del mes de mayo para una magnitud igual o superior a 6. Así que empezamos, empezamos el día 1 de mayo de 2015, tenemos un primer sismo de magnitud 6.8 a 108 kilómetros sud-sud-oeste de Cocopo, en Papúa, Nueva Guinea, y a una profundidad de 44 kilómetros. Para los oyentes que no nos estén viendo en YouTube, tener un poco la idea que estamos hablando de la región que queda un poco al norte de Australia, cerca de Australia, al norte. Hemos dicho sud-sud-oeste, en verdad era sud-sud-este. No, sud-sud-oeste, ya lo hemos dicho bien, perdón. El segundo sismo también se produce el día 1 de mayo del 2015, magnitud 6.0 a 133 kilómetros sud-sud-oeste de Cocopo, en Papúa, Nueva Guinea. Estaríamos hablando seguramente de una réplica del primer sismo que hemos hablado y se produce a una profundidad de 35 kilómetros. El día 3 de mayo tenemos otro sismo, también magnitud 6.0 a 155 kilómetros sud-sud-oeste de Cocopo, en Papúa, Nueva Guinea. Seguramente también estamos hablando de una réplica del sismo anterior. Como hemos dicho, magnitud 6.0 y profundidad 24 kilómetros de profundidad. Pasamos ya al día 5 de mayo del 2015. Tenemos un sismo de una magnitud considerable, 7.5, se dice pronto. Se produce a 132 kilómetros sud-sud-oeste de Cocopo, también en Papúa, Nueva Guinea. Estaríamos hablando de la misma zona, pero en este caso no es una réplica, sino que es un sismo de mayor magnitud. También se produce a 41,5 kilómetros. Estaríamos hablando, todo el proceso que estamos hablando, es un enjambre sísmico que se está produciendo en esa zona. En este caso ha sido un sismo de mayor magnitud y tenemos otro sismo en esa misma zona, de 7.1, sería réplica. Estamos hablando de un sismo inferior al anterior, de 2015. Estamos hablando del día 7 de mayo, a 143 kilómetros sud-oeste de Pangua. En Papúa, Nueva Guinea, también, y una profundidad de 10 kilómetros. Esta es la zona exacta, quizá no es una réplica, porque estamos hablando de una misma zona, sí, a macro escala, pero tendríamos que entrar en detalle a nivel geográfico en la misma zona. Pero bueno, estaríamos hablando de sismos muy parecidos en la zona, aunque es una zona bastante complicada, de distintas placas chocando. Lo dejamos aquí. Tenemos otro sismo el día 12 de mayo del 2015, magnitud 7.3. Este se produce a 19 kilómetros sud-este de Kodari, en la zona de Nepal. Como sabéis, el mes anterior hemos estado hablando de un sismo de magnitud 7.8, que ha producido bastantes daños en la zona de Nepal. Aún se están produciendo trabajos en esa zona para recuperar la normalidad, si es que llega a la normalidad, porque estamos hablando de un sismo muy importante que hemos tenido en esa zona. No sabemos si el mismo mecanismo focal, el mismo mecanismo de choque de placas entre la placa euroasiática y la índica. Seguimos a otro sismo. Tenemos el día 12 de mayo también del 2015, un sismo de 6.3. Se produce a 32 kilómetros nord-noreste de Ramechap, en la zona de Nepal también. Estaríamos hablando de dos sismos en la misma zona. Seguramente uno es réplica del otro, aunque no tenemos suficientes datos para asegurarlo con rotundidad. Tenemos otro nuevo sismo el día 12 de mayo también, magnitud 6.8 a 31 kilómetros este sud-este de Ofunato, en Japón. Este sismo se produce a 35 kilómetros de profundidad. Para los que no nos estéis siguiendo en YouTube, sepáis que este sismo se produce en la zona de Japón, en la misma isla de Japón, un poco en la zona norte. Siguiente sismo, estamos hablando del día 15 de mayo, estamos en el ecuador del mes de mayo, magnitud 6.0. Estaríamos a una zona que está situada a 101 kilómetros nord-noreste de Kurup, en Indonesia. Es un sismo de magnitud 6.0, hemos dicho, y la profundidad se produce a 151 kilómetros de profundidad. Es uno de los sismos más profundos que hemos tenido este mes. Siguiente sismo lo tenemos el día 19 de mayo del 2015, magnitud 6.7, en la zona del Pacífico Antártico, en el anillo de la dorsal del Pacífico Antártico. Para los que nos escuchéis y no nos veis en YouTube, pues que sepáis que estamos hablando de un sismo que se produce entre la parte sur de Sudamérica y la parte sur de Australia, medio camino, por decirlo de una manera muy generalista. Disculpen la generalidad, pero para que os hagáis un poco la idea. Es un sismo de dorsal en una zona aparentemente de acreción, entonces es muy somero, 10.2 kilómetros de profundidad. Siguiente sismo se produce el día 20 de mayo del 2015, magnitud 6.0, y se produce en una zona 128 kilómetros oeste-noroeste de Pangai, en la zona de Tonga. Los que nos seguís en esta sección estaréis acostumbrados a oír este nombre, así como Vanuatu, porque es una zona donde habitualmente se producen sismos. Este sismo se produce en una profundidad de 201 kilómetros. Así que estaremos hablando, junto con el anterior que hemos comentado de Kurupe en Indonesia, uno de los dos sismos más profundos este mes. Siguiente sismo, el día 20 de mayo del 2015, magnitud 6.8, se produce a 184 kilómetros al oeste de Lata, en la zona de Salomon Islands. También muy asociada a esta zona inestable, sísmicamente hablando, donde hay muchos sismos, que se produce un poco al noroeste de Australia. Siguiente sismo, disculpen, la profundidad es de 12 kilómetros de profundidad. Siguiente sismo, pasamos, ya estamos al día 22 de mayo, ya estamos superando el ecuador del mes de mayo. Siguiente sismo, magnitud 6.9 y se encuentra a 204 kilómetros este-sureste de Kira Kira, en la Salomon Islands también, 6.9. La profundidad es de 11,2 kilómetros y podríamos estar hablando de un sismo que es contemporáneo, en la misma zona, seguramente el mismo mecanismo focal. Muy similar al otro que hemos hablado anterior. Y el siguiente también está muy relacionado, se produce el mismo día, con tan solo unas horas de diferencia, 22 de mayo del 2015, magnitud 6.8, casi calcado la anterior, a 159 kilómetros este-sureste off de la zona de Kira Kira, en la Salomon Islands. Así que estaríamos hablando de una réplica casi de la misma magnitud, pequeño 6.9 en la anterior, este 6.8, pequeña diferencia, que a nivel energético es muy importante, no nos olvidemos de esto, estamos hablando siempre de una escala, para que os hagáis una idea logarítmica. Siguiente sismo, estaríamos hablando del día 24 de mayo del 2015, magnitud 6.3, en la zona del sud de la dorsal medioatlántica. Si nos imaginamos el mapa de Europa y África, Sudamérica y África, para los oyentes que no nos siguen en YouTube, estaríamos hablando de la zona donde África hace un poco de barriga, Sudamérica hace un poco de barriga, para que nos entendamos, y África hace el inverso de esta barriga, como entrada para adentro, pues un poquito más abajo, sería esa zona. Siguiente sismo, también el día 24 de mayo del 2015, tenemos un sismo de magnitud 6.2, que se produce a 178 kilómetros oeste-noroeste de Pangai, en la zona de Tonga, como hemos dicho antes, es una zona habitual para nosotros. Nuevamente el día 29, ya para acabar este repaso de sismos, nos quedan tres. Estamos hablando del sismo que se produce el día 29 de mayo del 2015, magnitud 6.7, a 111 kilómetros nor-noroeste de Chirikov Island, en la zona de Aslaska. Este sismo se produce a una profundidad de 72,6 kilómetros. El día 30 de mayo del 2015, tenemos un sismo de 7.8 magnitud, nada despreciable, ni mucho menos, en la zona de 189 kilómetros oeste-noroeste de Chichishima Islas, en la isla de Japón. A una profundidad, dice el USGS, el USGS, de 677,6 kilómetros de profundidad. Así que estaríamos hablando de un sismo muy profundo. Magnitud, por eso nada despreciable, 7.8. Y ya para acabar el repaso de los sismos, de estos 19 sismos que hemos comentado de este mes de mayo, que nos da el resumen del USGS, tenemos un sismo de magnitud 6.2 que se produce también el día 30 de mayo del 2015, en la zona de Isu Islands, en la zona de Japón. Un poquito más al... para los que conozcáis Japón, pues un poco más al sur de Japón. De la zona sur de la isla de Japón, perdón. Y hasta aquí nuestro resumen mensual. Este mes no vamos a hacer resumen de los movimientos que generan estos sismos, por falta de tiempo. Ya me disculparán los seguidores. Pero sí que deciros que muchos de los sismos se han producido en la zona del Océano Pacífico. Tenemos la placa pacífica. Que está chocando con la placa australiana. La placa de las Filipinas. Incluso la placa euroasiática en la zona de Japón. Y es donde se han producido la mayoría de los sismos. Recordar que la zona de Australia, que estoy señalando ahora mismo en el mapa, realmente es una zona muy complicada, con muchos mecanismos probables de generación de terremotos. Así que no entraremos en detalle en ellos. Y sí decir que el sismo que se produce en Alaska se debe a una zona de subducción clara de la placa pacífica que subduce bajo la placa euroasiática. Y bien, hasta aquí nuestro repaso de los sismos del mes. Esperamos que os haya gustado. Y nos encontramos aquí el mes siguiente. ¡Saludos!